¿Cuánto se está aportando de parte de las organizaciones políticas en este tema? ¿Cuánto se está debatiendo? El proceso de la educación boliviana ha sido fundamental y con aspectos muy puntuales. El primero y concreto es el heredado de la república. Hablaban, revisábamos textos y bibliografía, estudio memorístico, memorístico, memorístico. Luego hay un punto de inflexión con la aparición de la experiencia de Guarizata, donde se habla de otras formas de aprender, productividad, la comunidad. Luego viene el espacio del año 52, donde se abre un proceso de castellanización y donde uno de los puntos altos es precisamente cuando las escuelas llegan al campo. Sin embargo, con un costo cultural, si es que lo vemos desde la óptica actual. Luego hay modificaciones del año 94, el año 2007 con la ley Avelino Zignani. Hay nuevos desafíos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en concreto con la educación, con quienes salen de colegio, del sector privado y particular, cuando tienen que encarar la universidad? ¿O cuando tienen que encarar la vida misma? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje técnico? Este elemento, estas transformaciones son importantes para definir nuestro debate. Hablaremos de educación, educación y política. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Palestra Política. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos. Somos Palestra Política, salimos a nivel nacional gracias a la televisión, gracias también a la señal satelital de Intel y en Potosí, TV Colonial, quien gentilmente también repite nuestra señal. Conocemos estos aspectos, la educación y la política, pero antes le proponemos a usted, que nos sigue todas las noches, conocer a nuestros invitados para abordar esta temática desde todas sus aristas. José Luis Álvarez Beltrán es profesor de matemática, egresado de la normal Simón Bolívar. En la actualidad es profesor del Colegio Experimental Hugo Dávila. Imparte la materia de matemática en el establecimiento nocturno Las Américas. Desde el año 1989 hasta la actualidad es dirigente del Magisterio. Alida Roxani Guamán Valdés, psicóloga de carrera, Universidad Mayor de San Andrés. Félix Pazzi Paco es sociólogo. Universidad Mayor de San Andrés es un miembro de la etnia Aymara. Ha estado activo en el apoyo a los movimientos indígenas de Bolivia. Se desempeñó como ministro de Educación de Bolivia durante el primer gobierno de Evo Morales desde el año 2006 hasta el 2007. Ha sido candidato a gobernador del Departamento de la Paz por el partido político del MAS y PSP. En marzo de 2010 fundó un nuevo partido político que se llama Integración para el Cambio. Es docente universitario. Ha publicado Tercer Sistema, propuesta alternativa para salir del capitalismo y el socialismo. Edición 2010. Usted ya conoce a nuestros panelistas y es una razón fundamental para que permanezca con nosotros. Don Félix, buenas noches. Salida, buenas noches. Profesor Álvarez, buenas noches. Contextualizamos, hacemos un balance de todo este proceso educativo desde la Fundación del País hasta la actualidad a grandes rasgos para iniciar el análisis de esta noche. Vamos a continuación. La educación en Bolivia tiene episodios de amplia relevancia durante el pasado siglo, cargada de conquistas y replanteamientos con la finalidad de que la instrucción de los distintos sectores de la sociedad sea de calidad y de acceso a todas y todos. Durante los primeros años de la República, la educación fue considerada un patrimonio de algunos pocos. Solamente un sector de la población tenía, de acuerdo a su posibilidad económica, la posibilidad de ingresar a un sistema de educación que se caracterizaba por el aprendizaje memorístico basados en la copia y el dictado. El grueso de la población estaba marginada de este privilegio, entre ellos figuraba la población indígena del país. Es en el año 1931 que se efectúa la apertura hacia un nuevo paradigma de educación con la propuesta del doctor Elizardo Pérez, quien funda la escuela de Guarizata en el seno de una comunidad aymara bajo la consigna que la escuela rural debe ser para el indio. Ahí se implementaron los criterios de educación productiva, trabajo solidario, aprendizaje cooperativo y aprender haciendo. Con la revolución de 1952 se abrió un nuevo capítulo en la educación del país. Con la aprobación del Código de Educación del año 1955 se abre el concepto hacia la castellanización del pueblo boliviano, enmarcada en los valores de la nación boliviana. El proceso, en gran medida, consistió en desarraigar al campesino e indígena de su cultura y su lengua, aunque un aspecto importante radicó en que se llevó la escuela al área rural. Otro hito fundamental en la educación boliviana es la reforma educativa del año 1994 en la que se efectúan algunas modificaciones de fondo y de forma. El aspecto más notorio es la apertura al aprendizaje intercultural basada en el bilingüismo, aspecto que fue criticado por la característica del país en el que se hablan más de 36 idiomas nativos. La meta de la multiculturalidad no estuvo acompañada ni por los materiales educativos ni por la aplicación de la ley. En el último tiempo, con el proceso de refundación del Estado plurinacional, se abrió un nuevo paradigma de la educación con la ley Avelino Signani-Elizardo Pérez. La norma emergió como respuesta a un nuevo momento en el que vive el Estado boliviano en el marco de la multiculturalidad y el reconocimiento de los modelos tradicionales de educación pública y privada con un fuerte énfasis en lo comunitario. En los últimos meses se puso en escenario de debate la ampliación de horas de estudio en las escuelas del campo y la ciudad con la finalidad de mejorar la calidad de los estudiantes de nuestro país. iniciativa que estuvo acompañada de un respaldo social pero también de críticas dirigidas a la capacidad de infraestructura y número de maestros para cumplir con esa tarea. Parte de un somero resumen, es muy escueto, eso hay que reconocerlo, hay reformas en el gobierno de Banzer, en la UDP, etcétera, que las hemos obviado por temas de tiempo. Damos la bienvenida nuevamente a nuestros panelistas y queremos empezar al revés, don Félix Pazzi. Generalmente hablamos, empezamos teorizando un poquito el tema de educación, daremos la vuelta a este debate, a este análisis. Entonces, ¿cuántas propuestas hay por la educación boliviana ahorita vigentes en el espectro político que está viendo usted? En este momento, digamos, la propuesta política que está haciendo hacia los 12 de octubre de este año. Mira, la verdad no hay una propuesta seria, sinceramente, que yo conozco. Una cosa es decir, digamos, va a haber más educación, más tecnología, más apoyo, pero eso no es una propuesta. No encuentro ninguna propuesta. Del más conocemos la continuidad de los indianos. De la violencia. Después del resto, no hay ninguna propuesta que conozca en este momento. ¿Cuáles son los desafíos de la educación boliviana? Usted hace un ministro de educación, ha estado metido en el tema, ha escrito sobre el tema también. Para mí sigue siendo el desafío que habíamos planteado en el 2006. Pasar de una educación humanística pura a una educación realmente de especialidad y de producción. Yo creo que sigue siendo el desafío. No se ha cumplido esa meta. Porque en la ley de la violencia un poco se ha desviado de esa meta. Se ha puesto lo mismo, técnico humanístico. Que también en algún momento en el código de la educación también decía eso. Solamente se retoma de eso con ciertos elementos, evidentemente, ya matices, digamos, de socio comunitario que se dice hoy. Pero en el fondo, en mi criterio, la debilidad sigue siendo, digamos, que el ser humano, el bachiller, que tenga un perfil de una especialidad. Estoy hablando de una especialidad amplia. Yo, cuando estábamos en el ministerio, habíamos diseñado cuatro especialidades grandes. Especialidad, digamos, llamamos tecnológico productivo. Que hay, entran varias disciplinas, varias especialidades en esa área. Ya habíamos llamado área de ciencias, la salud. Pero además habíamos dicho área de ciencias humanísticas y sociales, área artística deportiva. El estudiante podía elegir una de las especialidades para que realmente sea útil y sea muy, digamos, que realmente potencie la economía del país. Yo creo que eso todavía falta. La educación productiva hoy día se ha reducido a un proyecto socioproductivo, no a una especialidad. Yo creo que esto es la primera disvidación de la ley Abilno-Signane. Desde que hemos hablado, en el 2006, ahora en su momento de implementación. Vamos viendo propuestas. Álida, bienvenida, buenas noches. ¿Qué se ha observado ahora en el espectro político sobre el tema de aporte a la educación? ¿Alguna idea la ha seducido o no ha visto nada? Yo creo que no se ha visibilizado, ¿sí? ¿Por qué no se ha visibilizado? Creo que va como lo que decía Félix. No hay una propuesta, propuestas, lineamientos concretos al respecto. Y la más poderosa ahorita, la que está más en vigencia, es la ley, ¿no? Que parte de la propuesta del gobierno del MAS. En este sentido, queda un gran vacío, ¿no? No se ha escuchado de parte de los representantes de cada una de las fuerzas una propuesta a este respecto. No sé si es todavía por el inicio de la campaña y demás, pero no es visible en mi caso. Bien, pasamos con el profesor José Luis Álvarez. Profesor, bueno, lo que ha hecho el gobierno y el MAS ya se lo conoce. Nos ha llamado la atención, hay una propuesta de Samuel Loria Medina. Ha estado hablando persistentemente de educación. ¿Cómo ha recibido usted esa propuesta de fomentar la educación? En primer lugar, yo creo que siempre ha habido una propuesta educativa. En el sistema capitalista, ya sea Sánchez de Rosada, Gloria Medina, Evo Morales, tienen algo en común. Que el sistema educativo debe servir para otorgar al estudiante capacidades, competencias, habilidades u oficios para que el estudiante, en determinado momento, se incorpore al proceso de la producción social. Eso se ha planteado desde la 1565, ¿cierto? Haciendo más hincapié a la formación técnica. Aunque el planteamiento de la formación técnica humanística no es algo que se ha descubierto recién. Eso ya lo plantea incluso Simón Rodríguez Carré. Y lo acentúa en forma profunda después de la guerra federal los liberales, cuando nos plantean la formación de mano de obra técnica para poder industrializar el país. Esta propuesta, reitero, no ha tenido más que cambio de matices. La propuesta, por ejemplo, de Sánchez de Rosada con Evo Morales, en el resumen a mí me parece muy acertado. Desde ahí entra ese criterio de meter el criterio de la educación intercultural y lingüe. Porque tienen las mismas raíces, el postmodernismo. Hacer creer que a través de la escuela se puede crear un nuevo hombre sin cambiar la sociedad en su estructura. Nos quieren hacer creer desde la 1565 hasta la... La idea es que educando podemos cambiar la sociedad. ¿Usted dice que no? No. Nosotros creemos que para una determinada sociedad existe una determinada escuela. Por ejemplo, sería imposible creer que en el seno de la sociedad esclavista tengamos una educación democrática como la que tenemos actual. No. En la sociedad esclavista la educación es esclavista. En la sociedad feudal la educación es sociedad de educación feudal. Y en la sociedad capitalista la educación también es capitalista. Pero además la escuela refleja el grado de desarrollo que han alcanzado las fuerzas productivas. El grado de dominio que ha alcanzado el hombre sobre la naturaleza. Pero nosotros reiteramos qué cosa debiéramos plantear como educación. No buscar que el estudiante, que el educando, sea formado rápidamente como mano de obra. Nosotros creemos que el objetivo fundamental de la educación debiera ser que el estudiante descubra su individualidad. Su vocación termine conociéndose a sí mismo. Y para ello es inevitable preguntarse cómo uno descubre su individualidad conociendo. Pero ese proceso de descubrir la vocación puede demorar tiempo. La vida va pasando o no, don Félix Paz. Mira, yo creo que el Estado... En cambio de lo técnico sería algo, una herramienta de primera mano para batirse en la vida... A ver, una cosa. ...que no niega la vocación. Lo técnico hoy no podemos entenderlo solamente con manualidad. Imposible en estos tiempos. Todo lo técnico es totalmente tecnificado hoy. ¿Quién puede haber, por ejemplo, hoy día una producción sin que incluya todo el proceso informático? Ninguna producción pasa sin ningún proceso informático. Eso significa conocimiento, digamos, todo el sistema informático, la computación, todo ese manejo de ciencia informática. Hoy día, así, mano de obra, técnica, prueba, no existe. Incluso en los países como Bolivia, más atrasados. Es imposible pensarla. Y la innovación tecnológica es imposible pasar por procesos de conocimiento. Este es el problema fundamental. Cuando hablábamos en el 2006 de una educación especializada, ¿no? Eso significaba llevar a la profundidad todo este conjunto de conocimientos. que se liga a una producción. Ahora, la producción no se puede entender solamente como producción de bienes materiales. Hay producción de bienes culturales, que significa todo un conocimiento. Intelectuales. Hay una producción cultural. Hay una producción, digamos, incluso de bienes simbólicos. Entonces, no solamente producción tenemos que entender hoy día como solamente como bienes materiales, por ejemplo, esta. No siempre. Hasta esta pasa ahora por diseños, ya gráficos, que antes no podíamos pensar de esa manera. Y una teoría, ¿no? Y ese es todo un conjunto. Entonces, ya se complica, digamos. Entonces, hablar de especialidad sigue siendo, digamos, una cuestión ya hoy día más, digamos, sofisticada de elaboración de conocimientos. Estamos aterrizando en este tema de visiones. Álida, a ver. Sí, pero es una, la visión que se tiene de la producción creo que está siendo muy simplista, ¿no? Creo que se debe aterrizar, ampliar el sentido de producción. Como bien decía el colega, la caracterización que se tiene de la sociedad. Es retroalimentante, ¿no? Una educación es producto de una determinada sociedad, pero a la vez este tipo de educación va a retroalimentar. En eso yo estoy de acuerdo. Cuando decimos socioproductivo y la producción se reduce a una capacitación técnica, no estamos hablando de eso, ¿no? Esos son elementos a considerar al momento de dar los fundamentos de una política educativa a nivel antropológico, ¿no? A nivel social, cultural. Yo creo que tenemos que precisar mejor, no se ha entendido, ¿no? La valoración que tiene realmente esta propuesta, ¿no? Las propuestas que se pueden hacer. Y se engloba dentro igual, dentro de un estatus quo, le decían, neoliberal. Profesor, ¿quién tiene que activar esto? Usted hablaba de cambio social, cambio educacional. ¿Quién activa esto? La sociedad, el Estado. Primero hay que definir. A ver. ¿Para qué queremos la educación técnica? ¿Cierto? La educación técnica, de acuerdo a todas las reformas, incluido la del MAS, nos plantean la educación técnica como una forma de que el estudiante logre determinadas habilidades y capacidades en determinado rubro de la producción. Ya. Nosotros reivindicamos la educación técnica, pero como parte de la formación integral del estudiante, del educando. Veamos, lo que ha ocurrido, sin ir lejos, tomamos el ejemplo de... Algo más que llega a saber de un conjunto de cosas. Claro. Partiremos del ejemplo de Warisata. Vamos. Vamos. En Warisata la producción está basada en el uso de tecnología, de herramientas, ¿cierto? Obviamente de acuerdo al contexto. Pero la educación técnica le permite al estudiante en Warisata romper los horarios, ¿cierto? Un momento está haciendo agricultura, otro momento está trabajando en la cuestión, digamos, de carpintería, otro momento está trabajando en el problema de la ganadería, otro momento está trabajando en el problema de la zapatería. Esa rotación, por todas las técnicas, por todas las formas de artesanías, de producción que hay, le permite al estudiante descubrir en esa rotación sus habilidades y sus vocaciones. Ah, se está utilizando la educación técnica para que el estudiante se desarrolle integralmente. Pero cuando hablamos de educación técnica, orientado a una especialidad, estás anulando la posibilidad de que el estudiante, por lo menos con conocimientos generales, tenga un dominio de las diferentes ramas. Y bueno, ¿por qué es posible eso? Ha sido posible eso en Warisata. Porque estaba, pues, asentado en Warisata, en base a la propiedad comunal, donde la tierra no era de nadie, era de la comunidad. Y obviamente, ese contexto material y económico difiere en mucho a lo que ahora rodea o cubre el entorno de la educación. Y por tanto, como la propiedad ahora es individual, en base a la propiedad capitalista, inevitablemente los recursos humanos, a título de producción de habilidades técnicas, tecnológicas, no le interesa el desarrollo integral, le interesa una habilidad para que se pueda incorporar al proceso de la producción social. Hemos comenzado dando una pincelada coyuntural, pero hemos abordado y hemos entrado nuevamente al debate teórico, una razón que nos confirma la hermenéutica de este programa durante los anteriores episodios. Hagamos una pausa, vamos a seguir hablando de esto, qué tipo de especialidad, cuáles son las alternativas y el enfoque. Una pregunta, ¿cuándo debemos comenzar con eso? Eso, al volver de la pausa. A ver, proponemos hablar de lo siguiente, el tema de la educación y la tecnología, este aspecto que estábamos debatiendo en el corte. Don Félix Pazzi, hay una propuesta gubernamental interesante, se dota de computadoras, pero hay una serie de, a los estudiantes de escuelas de convenio y también fiscales, ¿no es cierto? Pero hay fenómenos que se manifiestan, ¿no? Analicemos esos fenómenos, no solamente la entrega en sí misma. Un alumno agarra la computadora, pero a la par hay un proceso también de aprendizaje del docente, que pertenece, nos decía el profesor Álvarez en el corte, a una generación diferente. ¿Ante qué estamos? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Y cuáles son los desafíos para que también quienes pugnan por la elección presidencial del 12 de octubre estén enfocados a qué se debe hacer? Bueno, una cosa hay que definir bien las cosas, ¿no? Una cosa es el entorno de la educación y otra cosa es el contenido que se refiere a la misma educación. Yo voy a llamarlo entorno inmediato de la educación, precisamente la tecnología. Eso es lo que estamos llamando en este momento el mundo informático. Pero no es educación misma, es el entorno de la educación. Es la que facilita la educación, ¿no? Es una cosa eso. El problema es qué contenido curricular, en este caso, vas dando al alumno. En realidad, la que se define la educación es el contenido curricular. ¿Qué enseña? Yo le hago una pregunta. Ahora, ¿no hemos cambiado de mediador? Antes el docente y ahora las tecnologías. Claro, mira, puede ser. ¿Qué me posibilita aprender, mi docente o mi conexión a internet? Ahora, es una cosa, internet. ¿Qué contenido hay selecciones de internet? Porque hay infinidad de contenidos. Un mundo de contenido. ¿Y quién te ayuda a seleccionar ese contenido? ¿Y con qué criterio te ayuda a seleccionar el contenido? Tendría que ser el profesor. Ahí es el problema. Pues el padre, el profesor, un vecino o cualquiera. No siempre. Un valor de la sociedad. No siempre es el profesor. Es muy difícil en este mundo informático. Porque ¿quién te dice en la casa, digamos, que estás ahí? Ahí se llama pedagogía invisible. Muchos nos fijamos solamente en la pedagogía visible. O sea, aquí lo que está en el aula, lo que está en lo formal. Pero lo formal se traslada más allí, a la calle o a la casa o a la familia. Ante ese fenómeno, ¿en qué hay que trabajar? Entonces, ese es el problema. Mucho, bueno, no, en los dos. ¿En qué? ¿Cuáles son los dos? Es en la pedagogía invisible como en la pedagogía visible. Es decir, en la formalidad y la educación, que es el aula del profesor, eso hay que trabajarlo. Pero tampoco, digamos, no podemos fijarnos, digamos, o descuidarnos de este elemento que va más allá, digamos, de la formalidad del aula. Y que precisamente hoy día la parte, digamos, más contenido mayor, yo creo que está en este elemento de la, digamos, lo invisible que lo tenemos. Este es un punto muy importante que hay que verlo. Y ahí por eso digo, no, una cosa es el entorno, pero otro que es el contenido. Y el contenido es la que hay que trabajarla. Y en ese contenido, por ejemplo, ahora que estamos discutiendo el contenido, digamos, técnico o tecnológico, que es importante, ahí empieza la discusión, ¿para qué? José Luis tiene su punto de vista. Si es una educación capitalista, va a ser siempre capitalista. Mi punto de vista, digamos, el ser humano es una fuerza productiva más. Es parte de la fuerza productiva. Y en ese sentido yo digo una cosa interesante, ¿no? Formamos para trabajar asalariado, para que busque trabajo para este técnico formado que busque. Y el criterio ahí fue distinto de 2006. Dijimos, no. Más bien que este joven, además que tenga formación técnica, ahora hay que enseñarlo el emprendimiento empresarial. Que él mismo sea ahora empresario. Pero no un empresario que contrate trabajadores para explotar al otro, sino que más bien puede asociarse y para trabajar de manera directa. Todo una discusión. Un aspecto humanístico, ¿no? O sea, tener esas sensibilidades sociales al aspecto del desarrollo humanístico. Claro, eso ya es totalmente distinto. Vamos con Álida. Álida quería participar. A ver, díganos, Álida. Sí, creo que las nuevas tecnologías, porque tecnología puede ser catalogado como muchas herramientas que podemos tener. En este momento de las nuevas tecnologías yo considero que el profesor, el maestro, se convierte en un facilitador, en un eje principal al momento del manejo. Tendría que ser. Tendría que ser. Tendría que ser, ¿no? Y eso depende de qué? De la capacitación, de la capacitación del profesorado en este sentido, ¿no? Y el objetivo que se busca, la dosificación de los contenidos, el propósito de cada uno. Entonces hay que hilar fino en este sentido con las nuevas tecnologías. Hablemos siempre en este sentido de la educación formal, ¿no? La de las demás no tenemos el control, pero en la educación formal se tiene que tener ya, y creo que no todavía, hemos entrado. Estamos en un proceso inicial, ¿no? Donde estamos nativos digitales y otros que somos migrantes digitales. Y eso sí, como, abre una brecha en este sentido que con el tiempo se tiene que, ¿no? Profesor Álvarez, ahora, ¿ustedes se acuerdan, no? Este tema de la... Mis papás, usted es profesor de matemáticas, este proceso de la tecnología ya venía, ya se veía viendo desde años atrás, ¿no? Los logaritmos con fórmulas memorizadas, luego apareció la calculadora científica, entonces se tachó lo anterior, los que hemos aprendido con la... La tablita de copete a un lado. Ahora, ahora el tema del internet, las computadoras, ¿hace falta? ¿Hay que crear, el Estado tiene que crear una nueva institucionalidad en el entorno? Yo creo que aquí hay una falencia. Una nueva pedagogía, ¿qué tiene que haber? Hay una falencia en el análisis. Las tecnologías, ¿de dónde se aparecen? De dónde aparecen, eh, todo lo que aparece como, como máquina, como desarrollo, del proceso de la producción y de la forma de producción. La tecnología, como decía Félix Pazzi, de pasar a las fuerzas productivas con que produce el hombre, nunca están estancadas. Siempre están en constante desarrollo. El hombre, el hombre en el afán de producir más y mejor, está descubriendo y está aplicando todo lo que es la ciencia en la producción. Entonces es impensable explicar el uso de la tecnología sin partir de la forma de producción que tenemos. Y la forma de producción que tenemos te exige unas determinadas características que va a tener la fuerza de trabajo que va a ser empleada en el proceso. ¿Cuál es en concreto? Entonces, por esa situación, por el grado de desarrollo que han tenido las fuerzas productivas, hace que las tecnologías sean cada vez más sofisticadas, ¿cierto? Para producir más. Pero en Bolivia hay que entender cómo llega a nuestro país, porque Bolivia no es igual que Estados Unidos. En Estados Unidos la producción es uniforme, todo desarrollado. No hay diferencia en la forma de producción entre el campo y la ciudad, en todo es tecnología. Ah, pero en Bolivia es diferente. Hay lugares donde se produce con alta tecnología y hay lugares que se produce en total atraso. La diferencia entre campo y ciudad. Ah, tenemos hombres que están ligados en forma natural, niños que están ligados en forma natural, lo que dice Alida, nativos en la cuestión de la informática. Y hay niños, jóvenes, que no están ligados al problema de la tecnología. Entonces, para utilizar las tecnologías correspondientes, el Ministerio de Educación tiene que tomar en cuenta todas estas diversidades, todas estas variables. Para que obviamente se puedan articular de mejor forma. Es formidable que se haga todo el empleo necesario de la tecnología. Pero en algo no estoy de acuerdo. ¿En qué no estoy de acuerdo? El hecho de que, por ejemplo, uno utilice la computadora, ¿cierto? O yo lea un libro. ¿Eso es conocimiento? ¿O solo es información? Para mí solo es información. Aquí la pregunta es cómo se logra conocer. Ya. Y para nosotros, para lograr conocer es unir sujeto con objeto. Sujeto con objeto. ¿Cierto? Aprender. Práctica con teoría. El sujeto consciente va a lograr, como dice Alida, aprender al objeto. Bien. Ahora, obviamente, en la nueva epistemología que están utilizando, la relación es sujeto con sujeto. Para los demás, para los impulsores de la ley 070, no ha habido diferenciación ontológica entre los seres. Todos tienen el mismo grado de conciencia, el mismo grado de espiritualidad, etc. Aspectos que, para nosotros, obviamente, tienen un enorme rasgo anticientífico. Permítame hacer un corte en este debate. Enseguida vemos con una reunión. Con la siguiente ronda, perdón. Hemos salido a las calles. Sondeo en Cochabamba. A ver, ¿qué propuestas tendrían que haber de parte de los actores políticos eleccionarios a la educación boliviana? ¿Qué responde la población en este sondeo de Avia y a la Noticias, de Avia y a la Televisión y de Palestra Política en Cochabamba? Bueno, los partidos políticos deberían proponer en sentido de que cada colegio debería tener un poquito más de atención, ¿no? Especialmente en cuanto al cuidado, la seguridad, en los alumnos, en los colegios y también la infraestructura. Uno incentivar al profesor, al educador a poder actualizarse, a poder obtener nuevos títulos, quizás. Entonces, de esta manera vamos a tener gente más competitiva en la educación. Capacitar y brindar ambientes adecuados para la educación. O sea, conservar los, ¿cómo le digo?, los valores de la niñez, ¿no? Que incluyan, ¿no?, a los pedagogos internacionales y a los pedagogos nuestros, porque hay buenos pedagogos en Bolivia. Hay buenos pedagogos y maestros que sí saben de la educación, entonces no los toman en cuenta. Muy necesario la inversión de capitales para mejorar en todos los aspectos con relación a la educación. La aplicación y la implementación de toda la filosofía educativa que contiene la ley 070. Descatar, revalorizar y aplicar estos principios éticos. Dentro de la educación, brindarles más apoyo a los niños, ¿no?, en maestros más eficaces y eficientes en ese sentido, sí. Dar más importancia en el tema de los hogares, en la educación, o sea, porque la educación sale del hogar del niño, ¿no?, lo que él es. Que mejores colegios, escuelas normales, que los profesionalicen a los maestros. A ver, ahí están las propuestas, las visiones de parte de la ciudadanía. Don Félix Paz, si por dónde hay que empezar, se ha hablado de tema moral, de valores, se ha hablado de un tema todavía no resuelto, porque esto depende de distintas instancias de gobierno, es decir, los buenos ambientes para aprender, ¿no? Se ha hablado de continuidad de la ley, temas más abstractos, perdón, hay que empezar. No, mira, es un conjunto, yo creo que no hay, no es lineal, lamentablemente no es lineal. Hay que trabajar en distintos franceses. No, es que, mira, hay un problema de infraestructura, y hay un problema de infraestructura. Falta de docencia, hay falta de docencias. Hay falta de docencia de especialidad, hay falta de docencia de especialidad, etc. La infraestructura está a cargo de los municipios. Claro, eso es un conjunto, es un conjunto, entonces no se puede, digamos, pero hay una cosa, ¿no? Una cosa es forma, y otra cosa es contenido, ¿no? En la forma hay un déficit. El profesor antes mencionaba, por ejemplo, un área rural, ¿no? Cada es el profesor de especialidad en primer lugar. Y además hay un costumbre interesante, ¿no? Cada pueblito quiere tener su colegio completo, hasta su bachillerato. Pero en ese curso hay dos alumnos. Ahora, pueden decir, dos alumnos con 30 profesores, o por lo menos 14 profesores. El profesor de matemáticas, el de física, el de química. Claro, eso actúa primero frente a eso. ¿Cuál es el argumento, no? No podemos dar aquí la medición, digamos, ¿no? Creo que no se abra, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Un profesor, 25 o 30 alumnos. 40. O 40 ahora, ¿no es cierto?, por ejemplo. Bajó ese criterio a ese área rural, evidentemente lo sacrificamos. Pero también es irracionalidad, seguramente, en términos económicos, presupuestarios, erogar. Aquí hay un debate, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero, mira, yo cuando estaba el ministro, planteábamos para solucionar esa una cosa, y que saldría, digamos, una solución estructural. Nosotros planteábamos la renuclearización, la redistritación aquí en las ciudades, la renuclearización en el área rural. ¿Qué significa la renuclearización? Significaba poner una ciudadela estudiantil. ¿Cómo decir? Un núcleo. Pero un núcleo que tenga todo el sistema informático implementado. ¿Eso se planteó? Se planteó, y era un proyecto completo. ¿Usted estaba de acuerdo con eso? ¿No? Y era, mira, fíjense, transporte escolar, gratis, que vengan los colegios, ¿no? Profesores completos, alojamiento. Un mega internado. Un mega internado. Internado, pero con profesores completos. Lo mismo que tiene la ciudad, lo mismo en el área rural. Pero no podíamos pagar así disperso. Y eso era posible, ¿no? Un área productiva en diversas ramas. Como decía, como estaba pensado, Barizata. Por eso, Elizardo Pérez descata ese nombre. En ese colegio, que pongan ejemplos, digamos, diferentes especialistas de producción. En música, taller de música. ¿No? En art, deportes, canchas, de todo tipo. En esto se podría aplicar una fórmula. De repente, los costos bajan y la calidad sube. Los costos bajan, además, la competencia se puede combinar tranquilamente entre la gobernación, entre municipio y Estado, todo eso. Yo creo que pasa por el análisis de las condiciones cuantitativas y cualitativas. No podemos negar que sí se ha dado un avance en cuanto a lo cuantitativo, infraestructura, etcétera. Pero la brecha que hay entre ciudad, campo, educación pública y privada, ¿sí? Nos va a marcar aquello, las condiciones a nivel cuantitativo. Y cuando tenemos esas condiciones, es más fácil mejorar la calidad educativa. Yo creo que la mayoría de los indicadores solamente nos miren la cuestión cuantitativa. Y otro aspecto importante, me parece, lo que hablaba Félix, la descentralización. O sea, solamente en las ciudades, solamente en el área urbana, se dan estas condiciones. Y eso parte de una centralización de la educación, en la que no se ha dado un fomento ni la misma importancia al área rural, incluso en la educación pública. Hay mucha diferencia entre la educación pública y privada, ¿no? A nivel de calidad, que debe ser, yo creo, tomada en cuenta, analizando estas condiciones. Ahora, la ruta que se sigue es la de población-colegio, población-colegio. No, esta nuclearización. Claro. Usted estaba de acuerdo, hemos preguntado, no estaba de acuerdo. Para eso, es algo elemental, pues, ¿cómo uno puede construir un mega núcleo, como dice Félix? ¿Cómo se puede traer en lugares de provincias que son tan dispersos? En el altiplano camina largo para encontrar... Para eso hablábamos del transporte escolar. Para eso, transporte escolar. Sí, para el transporte, para todo se requiere presupuesto. Pero sí... ¿La inversión? En eso nosotros hemos exigido arduos. La inversión. Pero las políticas actuales no están en el criterio de aumentar presupuesto. Están en el criterio más bien de reducir presupuesto. Por ejemplo, ¿qué teoría pedagógica, qué corriente pedagógica sustenta, pues, que es pedagógico pasar con 40 alumnos en vez de pasar con 20? Aquí, el único pedagógico es a usar plata. Pero hay algo que creo que debiéramos profundizar. Tienes razón, Félix, cuando dice, aquí hay que hablar de contenidos. ¿Qué contenido? ¿Qué ideología tiene la educación? ¿Cuálitativa, la calidad? Porque estamos hablando en abstracto, yo les detengo. Estamos hablando de una educación sin género, sin contenido de clase. No. Aunque no queramos en la sociedad capitalista, la sociedad y la forma como produces te determina qué tipo de hombre quieres formar. Ay, Dios mío. Y por eso, cuando yo digo qué tipo de hombre quiero formar, qué tipo de, qué sociedad aspiro, hace que el problema educativo fundamentalmente sea una cuestión política. ¿Qué pedagogía voy a aplicar? Claro. Porque estoy diciendo qué tipo de hombre quiero formar y qué tipo de sociedad aspiro. Pero también hay que superar esto que ha entrado en moda y que es una concepción inclusive para mí anticientífica. Cuando dividimos lo cuantitativo de lo cualitativo, y eso se ha dado en todo, hasta en la evaluación, cuantitativo y cualitativo. Para nosotros, una determinada calidad supone que contiene una determinada cantidad. Solo un comentario, lo cualitativo de la evaluación a veces era lo subjetivo del docente, con relación a la luz. Y una determinada cantidad supone una determinada cualidad. La cantidad es inseparable de la calidad. Pero reitero, desde la 1565, se ha pretendido dividir la calidad de la cantidad. Y obviamente, cuando hablamos de calidad y cualidad, se ha impulsado demasiado el subjetivismo en el criterio de la evaluación. En vez de que la evaluación sea un instrumento que nos permita corregir las fallas que tenemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando se ponen criterios subjetivos, se termina destruyendo más bien el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vámonos a una pausa en palestra política. Estamos hablando de educación y política. A ver, nuestros panelistas hacían una distinción, forma y contenido en el tema educativo. El diseño actual es el que debiera mantenerse, habría que cambiarlo. ¿Qué pasa con el manejo de contenidos? ¿Hacia dónde estamos aspirando? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Corta y volvemos y hablamos de un nexo inevitable, la escolaridad y el nivel superior de estudios. Al volver. ¿Cuál es esa relación entre la educación escolarizada y la educación superior? ¿Estos dos ámbitos de la educación están más cerca, están más lejos por dónde hay que trabajar? ¿Cómo hacer para que quienes salen del colegio logren tener un nivel de conocimiento superior, en el sentido clásico del término, para aportar más a la sociedad? ¿O Félix Pazzi, cómo está esa relación de lo escolar con lo universitario, si tenemos que definirlo? ¿Dónde hay que trabajar? Es bien complicado, siempre ha habido un problema, no sé hasta qué punto es serio, la verdad. Muchos, por ejemplo, los males, digamos, de la universidad, atribuyen al sistema colegial, porque ahí no se enseña y entonces aquí se agastra, ¿no? Y eso puede ser cierto. Dígalo, profe Álvarez, dígalo, le vamos a devolver la palabra a don Félix. No, o sea, evidentemente, esa cuestión de liberarse de culpa, es decir, la universidad dice que hay mala formación en el colegio secundario, los de secundaria hay mala formación en primaria, y los de primaria hay mala formación en inicial. Y el inicial, la culpa es del padre de familia que no le ha enseñado. Es que siempre hace un debate eso, hasta qué punto es cierto, yo siempre he puesto en cuestionamiento eso, porque el sistema de educación es una, en un país, es integral, por lo tanto, si falla, falla en todos los lados, tanto en superior, en primaria, en todos, si podemos hablar de eso. Si tiene éxito, también tiene éxito, entonces es un problema, pero hay algunos elementos, así bien hasta descabellados. Le voy a decir un ejemplo, el joven no tiene muchas oportunidades para estudiar después de salir bachiller. ¿En qué consiste esa falta de oportunidades? Un promedio, le voy a decir, 60 mil promedio de bachilleros en el país salen, un promedio, debe ser un poco más, otro menos, pero así es más o menos el promedio, que sale bachiller en el año. De los 60 mil están en educación superior, sea normal, sea colegio militar, sea instituto técnico, sea universidad, más o menos unos 20 mil. ¿Qué pasa con los 40 mil? ¿Dónde están? Seguridad han postulado, a la normal han debido postular por lo menos unos 15 mil, de los 15 mil tienen que admitir, no sé, 1.500. 500, 500, 500, 500, y todo el sistema boliviano debe ser. Luego de las marchas, los problemas, porque quieren entrar, ¿no? Mira, fíjense, leemos marginario a una cierta cantidad de gente. A la universidad, preuniversitaria han pasado, exámenes de dispensación, que son dos modalidades, a las universidades públicas, igual, tiene que ir fuera, digamos. La pregunta es, ¿quién recoge a los que...? Ese es el tema de fondo. ¿Quién recoge...? A los que no han ingresado. A los que no han ingresado. Ya. Entonces, ahí está en la calle, ¿no? Con seguridad, unos con mucho éxito, mejor que el profesional con seguridad. Se han entrado al comercio, se han entrado al transporte, o sea, debe tener... Se han vuelto de puta. ¿No? Algunos son políticos, es cierto, son dirigentes. Mira, esto es la realidad, ¿no? A ver, yo voy a decir otra idea de seguridad. Mira, no sé, ¿de dónde hemos inventado esto, no? Mira, la universidad, por ejemplo, se inicia de cero. Si alguien ha estudiado en un instituto tecnológico, tres años ha salido técnico superior, para entrar, ser licenciado tiene que empezar de cero, ¿no? De cero. O sea, que ese joven, en otras palabras, si algún rato quiere ser licenciado, ya ha salido en un instituto, tiene que gastar doble y para hacer, gastar su edad. ¿Qué tendría que haber? Ahí, por ejemplo, yo digo, ahí, por ejemplo, cuando es mejor plantearla, ¿no? ¿Por qué no hay, digamos, convalidación de materias los que han estudiado en técnico? Y así, la gente tranquilamente puede aspirar a estudiar también en lo técnico. Y si los que quieren continuar licenciatura, también pueden complementarla con convalidación de materias. ¿Y para eso qué hay que hacer? Solamente hay que crear una institución de seriedad de evaluación, listo. Y ahora los muchos institutos tecnológicos están vacíos de alumnos. Nadie quiere ser técnico. Pero ahí está, pues, el tema de que si empiezo desde cero, si esa educación privada me genera más ingreso. O sea, esa es la realidad, la verdad es la milanesa. Álida, ¿cómo está esa relación entre lo escolarizado y lo universitario? Hay una brecha, como decían, podemos lavarlos la mano, depende de dónde estemos, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que garantizaría a menor edad la escolaridad, ¿no? Ha dado mejores resultados en cuanto al ingreso a la universidad, con mayor capacidad de lectura, por ejemplo, ¿no? Lo que veíamos, lectura comprensiva y demás. Sin embargo, los sistemas de accesibilidad creo que se están abriendo. Esa es una discusión dentro de la universidad, ¿no? Boliviana, esos sistemas de accesibilidad que se tienen a los nuevos estudiantes. No solamente está los que decía Félix, sino también está la excelencia académica y demás. Un sistema de mayor diálogo, yo diría, entre la universidad y el sistema de escolaridad. ¿Diálogo solidario? Un diálogo en el cual se hagan los ajustes pertinentes, ¿no? Dependiendo de las áreas que analicemos, para salvar estas brechas, ¿no? ¿Qué hay? Ese diálogo es que está la universidad por un lado, el Estado por otro, y no hay ese encuentro, ¿no? Y lo privado también por otro, ¿no? Los otros institutos también, qué sé yo. Que cada uno viene autonómico, entonces no hemos entrado en esa capacidad de diálogo, que es necesaria para una construcción de una educación integral, de una educación que busque una misión, un perfil de hombre, como nos decía José Luis. Pero no hay que ver, hay que ver, para responder un poquito. A ver, supongamos que la educación se le va en secundaria. Digamos, a Medicina han postulado 5 mil, por decirlo así. ¿No? Todos son buenos. Los 5 mil tendrían que entrar, todos dirían, por su capacidad, sí. Pero eso no se da, ¿no? Por el presupuesto. Por el presupuesto. Tiene que ser un cupo. O sea, tienes que inventarte. Si es así, tienes que... No, si es para la clasificación. Si 80 para arriba entra, 80 para abajo ya no entra. O sea, que se inventa otros sistemas para igual eliminar... A ver, la solidaridad en el segundo instituto de idiomas te hace una evaluación para ponerte en un curso. Ya, pero tenemos el problema de las brechas. A mí me interesa. Ya. Por ejemplo, yo sostengo que las brechas entre la formación científica o académica que exige la universidad con las de secundaria y primaria se están abriendo enormemente. Ejemplo, a los maestros nos están enseñando a partir de lo que es la COA, de lo que es la Chaya, de lo que es la Pachamama, etcétera, etcétera. Entonces, en la universidad me piden a mí lo que es la COA, lo que es la Pachamama. No. Están sacrificando la formación científica. Al maestro en primaria se le cuestionaba porque no podía profundizar, digamos, las cuestiones de matemática, lectura, etcétera, etcétera. Ahora al maestro, que tenía 88 horas para dar estas materias, matemáticas, ciencias, lenguajes, sociales, le están cargando a Aymara, inglés, artes plásticas y además computación, sin aumentarle cargo horario. El maestro, ¿qué va a hacer en primaria? Para dar a Aymara va a quitar horas a mate, va a quitar horas a ciencias, va a quitar horas a lenguaje. En el nivel secundario están uniendo biología con geografía, con el criterio de que todo tiene vida, obviamente. Están uniendo física con química. Al profesor de lenguaje y literatura le están obligando a que den lengua originaria. Pero les están aumentando horas, no, les están reduciendo a la mitad. Ahí está la propuesta de las horas, ¿no? También. Pero es mentira, porque Evo Morales ha dicho que va a aumentar horas. Y en los hechos está disminuyendo horas. ¿Será o no será? Ahora, pero hay una disviación muy grande. Sí, sí, sí. Una disviación muy grande. Terminaré con lo que tú decías. Ahora, por ejemplo, esta cuestión de la cuestión de la supuestamente no discriminación es una gran mentira. Terminando lo que dice Félix. El estudiante, el alumno que ha salido bachiller, quiere entrar a la universidad estatal o a la normal estatal. Ah, tiene que dar examen, tiene que mostrar su capacidad, tiene que mostrar su excelencia académica. Pero si yo tengo plata, ya no es necesario examen, ya no es mostrar capacidad, no, pues entro a cualquier universidad privada. Entonces, ¿de qué escuela, de qué sistema educativo no discriminatorio nos hablas? Pero además, yo recuerdo y escuchaba a un periodista, decía, es un crimen. Entonces, si no tengo plata, ya no entro ni a la privada ni a la estatal. Es un crimen, dice un periodista, que escriban, ojo con H, dice, un análisis tan superficial. Cuando, por ejemplo, hablamos de un compañero estudiante, el de lengua materna aymara, que tiene su lengua cotidiana en aymara, cuando él, en forma natural, lleva adelante un proceso de aprendizaje en castellano, con lo que habla y con lo que hace, choca brutalmente, pues, la estructura gramatical de la aymara con la estructura gramatical del castellano. Pero reitero, en forma superficial no toman en cuenta esta cuestión estructural. Ha dicho ahí, ha dicho ahí, no se da cuenta la estructura del techo también. Es un crimen, dice que este compañero no sepa hablar bien al castellano, cuando nos destetan la estructura mental de su lengua materna y originaria. Don Félix, ¿hay falta de solidaridad en el sistema superior, o sea, para hacer esa valoración? Usted decía una cosa muy interesante. Hacemos estudios de técnico, quiero entrar a la universidad y tengo que empezar de cero. ¿Falta de solidaridad? No, no es falta de solidaridad. Entre sistemas, pues. Mira, es falta, digamos, de estructura de normas. De frecuencialidad. Eso se arregla con una norma. No, no, es una ley, ¿no? Es una ley que tiene que decir, digamos, a partir de ahora, ¿no? Mira, incluso yo pienso, mira, siempre el modelo, muchos pueden decir, digamos, primero aspera, la modelo gradual siempre es bueno, ¿no? Pero la gradualidad que no te limite. Es como decir, por ejemplo, yo sueño que el bachiller puede salir con cierta especialidad, ¿no? Una vez que haya tenido un abanico de conocimiento, de descubrimiento, que tenga una especialidad en el bachiller. Si prefirió quedarse como bachiller, pero con un conocimiento práctico para su vida y puede quedarse por su licenciación libre, porque al fin y al cabo va a tener algo que defenderse en su vida con lo que ha estudiado 14 años, ¿no? Por lo menos tiene. Si tiene más aspiración, incluso puede optar directo a la licenciatura un técnico, ¿por qué no? Pero ese técnico que no limite, pues, el Estado a decir, hasta ahí no más puedes, ¿no? No, sino este si tiene todavía sueño para continuar licenciatura o posgrado, tiene toda su posibilidad. La producción es, pero es peor, digamos, cuando termina la jerarquización en el proceso de la producción. Claro, pero también lo es. Tienes que tener manos de oro, de comercio, ingeniero. O si tenemos esa uniformización o quieres, digamos, yo lo único que quisiera, digamos, es que la gente no tenga, digamos, limitación o destinado para algo, sino que siempre tenga Que tengamos a dónde ir. Que tengas individualidad y puedas realizarse plenamente en los que quieran. Es como, por ejemplo, en colegio, disculpe, en colegio militar, ¿no? Sargento ya destina a sargento y ser siempre sargento, y nunca tienes la posibilidad de ser oficial. Y eso tiene que cerrarse, por ejemplo. Alida. Yo creo que hay una correspondencia, ¿no? Hay una integralidad, una discusión, una discusión con propuestas claras. Si bien es una propuesta la de Félix, esta debe ser, no se han encontrado los espacios. Yo creo que hay un divorcio grande entre el Estado, universidades, y también entre, aunque el gobierno o el Estado es el que tiene como principal función llevar una educación, dirigirle a tener una misión seria. No se ha encontrado en el país todavía, creo, esa fórmula integral. Y eso pasa por el consenso, yo diría, de los distintos actores, ¿no? Y se ha quedado siempre a medias, ¿no? Y ese estar a medias nos ha llevado a que ninguna política educativa ha dado resultados, ¿no? Siempre nos quedamos, no sé, a medias. Ninguna ha correspondido a nuestra realidad nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un divorcio, no una visión, yo creo también, más amplia acerca de nuestra realidad. Cada uno entiende la realidad social, económica, de forma diferente. Y lo toma en el sentido de poder. O sea, yo creo que el poder tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ahora, complicado, ¿no? En el tema educativo, en nuestro inconsciente está el apuntar a ir afuera, formarnos afuera, ¿no? ¿Por qué no encontramos lo de afuera en casa, profesor? En la educación superior, ¿no? Me dejan afuera, trato de irme afuera. En forma natural más o menos se reproduce en el país lo que ocurre, por ejemplo, en las comunidades. Cuando uno vive en el campo, en el sector rural, cree que garantía de subir en estatus económico y social es salir de la comunidad para garantizarse una mejor vida. Y yo creo que en el problema de la competitividad, por ejemplo, del sistema de la producción, por ejemplo, Félix Pazzi, es Félix Pazzi porque con seguridad tiene una maestría, digamos, en Europa. Va a valer más que la investigación y el trabajo que haga otro, digamos, sociólogo, pero en el país. Entonces, yo creo que la competitividad que exige el mercado hace que se termine desnaturalizando lo que se hace dentro del país. Pero además, yo creo que en forma natural hay una comparación material de la realidad de la comunidad, condiciones materiales de vida y económicas de producción de la comunidad, con referencia, por ejemplo, a la forma de vida y de producción en las ciudades. Ni duda cabe, los niveles de vida son, pues, diferentes. Y el ser humano, en forma natural, va a aspirar a alcanzar al desarrollo. Y a veces decían, es totalmente incomprensible, como, por ejemplo, padres de familia de lengua Aymara protestan y se niegan cuando a través de la 1565 y la 070 les están planteando que los estudiantes aprendan Aymara. Dicen, no, yo no quiero que mi hijo hable Aymara, yo ya hablo Aymara, él también habla Aymara. Yo quiero que aprendan más bien, más el castellano. Porque lo están tomando como una especie de comparación de su vida material con lo que representa la vida desarrollada. Aspecto complicado. Momento de conclusiones. En palestra política, nuestros panelistas, estamos llegando a la recta final, tienen un minuto en nuestro reloj del sur, porque estamos en el sur, reloj gira al revés. Entonces, para dar su mensaje a la población, para dar su mensaje también a quienes pugnan por las elecciones, don Félix Pazzi, un minuto, 60 segundos, hemos dicho mucho. ¿Cuál es su conclusión? Yo creo que la educación hay que seguir trabajando. Pero sigo creyendo que la educación, dos cosas se debe lograr para mí. Primero, la educación especializada técnica, me parece muy importante. Pero además, el perfil, digamos, de la sociedad, ¿no? Que buscamos el tipo de ser humano, debía ser comunitario, como modelo de sociedad. Y eso significa que el ser humano formado, que tenga su propia empresa, trabajado por él mismo, que lo llamo, así se elimina toda relación de explotación. Yo creo que ese es el primer punto de partida. ¿Hay más puntos? Evidentemente, hay más puntos. ¿Cuáles? Tienen todo el tiempo. Yo creo que tenemos en la educación todavía totalmente alienada, lo que decías vos. ¿No es cierto? Que siempre aspiramos afuera. Es una educación alienada. La educación tiene que partir de la identidad. Y la identidad es tener esa visión multicultural del país. Esto es muy importante. Aida, su conclusión, su valoración, su mensaje. Yo creo que la educación básicamente debe tener una misión y una visión clara. Cuando tenemos eso claro, sabemos dónde dirigimos. ¿No? Y los encuentros son importantes entre los distintos actores. Entonces, la política educativa sí hay que dar espacio a una política educativa consensuada, ¿no? Concreta, que aterrice, que dé las posibilidades y las oportunidades a la mayoría de los ciudadanos bolivianos, ¿no? Sí, revalorizar lo nuestro, pero en un sentido bastante crítico, reflexivo y que no nos haga dar un paso al costado, sino más bien avanzar, ¿no? Tener bien claro el concepto de desarrollo, ¿no? ¿Qué entendemos por desarrollo humano, no? Eso básicamente. Bien, gracias, Alida. Suena nuestro timbre. Don José Luis Álvarez, profesor Álvarez, su conclusión, su mensaje. Tenemos una tarea, padres de familia, maestros, estudiantes. Ahora que el capitalismo está en decadencia, la educación está siendo adastrada hacia la barbarie. Si no nos incorporamos para defender la formación científica, con la reforma, sea Evo Morales, sea Doria Medina, cualquiera de los candidatos, va a continuar con esa política que se ha iniciado con Sánchez de Lozada, destruir la formación integral. ¿Qué corresponde ahora luchar? Por un sistema educativo que al estudiante le permita realmente conocer. Porque a través del conocimiento, a través de la unidad entre la teoría y la práctica, vamos a lograr el objetivo que debiera tener el sistema educativo. El hecho de que el estudiante se descubra como un individuo, descubra su vocación. Y para que el estudiante supere esa educación repetitiva y memorística. Gracias, profesor. Mañana, amigos, en Paredes a Política, estaremos hablando de otro tema importante. Esta relación entre el empresariado y las elecciones y la política, la productividad, ya entrando a una escala diferente de la educación. Ver cuáles son las posibilidades, cuáles son las chances de transformar la matriz productiva del país, dejar de ser primarios exportadores, especializarnos o diversificarnos. Esos detalles los vamos a estar revisando mañana. Muchas gracias, don Félix Paxi. Álida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nutritivo análisis, profesor Álvarez, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Amigos, permiso, buenas noches. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado... Gracias.